¿Cómo que qué hago aquí? Ay, se me olvidó, perdóname. ¿Es en serio, papá? Doña Rosa, dígale que me hace mucha falta. Dígale también que le espero en el teatro, que solo tengo un boleto y se lo dejo aquí con mi mamá. El tercer lugar es otorgado al triste interpretado por José José. ¿Qué? Estamos apoyando un atorno a un tercer lugar. Vamos a detener la grabación del disco de José hasta que adivicemos el contrato. No es posible. Todo México vio triunfar a Pepe, pero parece que no le importa al señor Cotolén. Estoy montando una obra. El lunes le marcas a Raquel para que te incluya en la lista de audiciones. Voy a pedir el coche para irnos. Business, our business. Sabes que yo también te quiero, José. Pero los dos tenemos caminos muy diferentes por recorrer y no sé si vayamos a recorrerlos juntos. ¿Vosotros? Déjame en paso. Sí. Pero hay alguien ahí. Ya revisamos la cláusula de la RBG y pues podemos negociar su salida con Antonte. Es injusto que le hayan dado el tercer lugar. Es que no entiendo cómo no ganó. Es que nadie entiende cómo no ganó. Pero pues, ¿qué no se fijaron que desde que empezó a cantar ya le lanzaban flores? Fue la voz más espléndida y más hermosa que haya pasado. Nada más me acuerdo y hasta se me enchina la piel. No solo el público que estaba ayer en el teatro piensa así. Todos los que lo vieron por televisión y lo escucharon en la radio están convencidos. Viva la nueva voz de México. ¡Viva José José! Sí, 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 señor. Estoy completamente de acuerdo con usted. Claro, tiene razón. Disculpe, José José. Pase, por favor. Claro, señor. Está hablando con Cotolanca. Le aseguro que no va a volver a suceder. Sí, señor. Hasta luego. A ver, Lick. A Cotolanca no le gustó nada que te fueras anoche de la fiesta como te fuiste. De por sí, él nunca va a ver esas cosas y tú vas y te largas, mano. Bueno, es que no sabíamos cómo íbamos a... Bueno, sin embargo, armaste un verdadero escándalo con tu actuación en el ferrocarrilero. Así que... decidió que vamos a continuar con la grabación de tu disco. ¡Eso! ¡Eso es, campeón! La fiesta en RBG fue un éxito en lo profesional y un balde de agua fría en lo personal. La grabación de mi nuevo disco estaba en marcha, pero cada mañana me levantaba con la sensación de que Lucero jamás volvería a mi lado. Y eso, al final del día, pesaba tanto como todo lo bueno. Te cuidas, mi hijo. Ay, Lucero, qué bueno que viniste. Pensé que no estabas. A ver, ya son grandecitos los dos. Tú hace días que no pruebas bocado y tú necesitas ayuda. ¿Cómo que necesitas ayuda? ¿Qué te pasó? No, nada, estoy bien, gracias. Es que Lucero necesita una carta de alguien importante. Sí, me acaban de dar una beca para irme a estudiar. Necesito una carta de recomendación. Y yo le dije que conocí a alguien por... Pero ya vi que no. Y no se preocupe. No, 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 no. Déjame ayudarte. Después del festival me han hablado de empresarios muy importantes y gente que te puede conseguir una carta que te abra las puertas de todos lados. ¿Ya ves, mija? Piénsalo. Está bien, gracias, papá. Pero no vayas a creer que esto va a abrir una puerta entre nosotros. No, mami, ¿cómo crees? Si esto es entre cuates, ¿o no? Claro. Discúlpame. No son perlas, preciosa. Tus favoritas. Es solo plata. A ver. Está lindo. La intención es lo que cuenten. Gracias. En Nueva York. Te voy a llevar a Tiffany. Para que escojas lo que quieras. Rogelio, respecto al viaje, creo que no te voy a poder acompañar. ¿Que otra vez te vas a enfermar de gripa? No, no es eso. Es mi trabajo. Me salió una oportunidad que no quiero desaprovechar. Ya hemos hablado de eso, preciosa. Tu profesión es ser guapa. Naciste para eso. Ya deja de decir tonterías. Te voy a mandar los boletos de avión. No has entendido. El que se va a montar en ese avión eres tú. Si te vas, no esperes volver a verme, ¿eh? Te voy a recordar con mucho cariño, te lo prometo. La soledad es pasajera. La soledad es pasajera. Siempre se va, tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate de sostener la nota en las vocales, ¿eh? Limpiecitas. Ese es tu sello. ¿Cómo ves? Muy bien, maestro. Me gusta. Perfecto. Bueno, vamos desde la parte esta de... Y ahí nos sostenemos hasta el final. Encontrarán por el camino Y se amarán, se amarán, se amarán Alguien dará... De un día para otro. Le tienen la enclavería, le piden un autógrafo a Pepe, como la vez está imparable. Y es que así somos los mexicanos, chumo. Cuando elegimos un héroe nacional, lo seguimos hasta el final. ¿Qué importa lo que digan los jueces? Mejor apapachamos así al héroe caído. Sí. El Pepe es un campeón sin corona. Para el señor José José. Llévate, me acuerdo. ¿De acuerdo? No, 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 llévate. No, llévate. Ricardo. Mira, Pepe es un héroe, pero con el demonio del alcohol es mejor no meterse, ¿eh? ¿Por qué lo dices, chumo? ¿Alguna experiencia? Paso. Yo me tengo que ir, tengo un montón de cosas que hacer. Vale. Vamos. Sé que cometí un error. Lo sé. Y me arrepiento. pero necesito estar contigo. Anel, 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 anel. Si pudiera, ahorita mismo te ponía a casa, pero tengo tantas hipotecas que no puedo. Estuviste divina. Ay, gracias, Mo. Pensé que no te gustaba como actriz. Ni que fuera un insensible. Quien persevera alcanza. Yo sabía que tú no eras una simple decán. Tienes talento. No, nada más déjame pulirlo tantito, ¿sí? ¿Eso, eso quiere decir que el papel es mío? Sí. Ay, gracias. Gracias, Mo, gracias. Siempre he soñado con ver mi nombre en las marquesinas. Ya no, por el amor de Dios. Siempre dejo tarde por tu culpa. Kiki, Kiki, Kiki. Dichosos los ojos que te ven hora y media después de la hora. Mil disculpas. Es que todavía traigo el horario invertido. El de Divalandia. Anel, Kiki, ¿se conocen? Mucho gusto. Soy Anel Noreña. Claro, por la voz. Tú eres decán, ¿cierto? Pero qué linda estás. Ay, gracias. Mau, entonces paso por el libreto. Se acaba de probar en el papel. ¿No sabes? Le calza como anillo al dedo. No me di. Entonces ella va a ser mi sustituta. Claro. Déjame felicitarte. Gracias. Oye, qué historia. De decán a primer crédito. Qué maravilla. A primera actriz. Gracias, don Memo. Hola, sí. Vamos a brindar a la salud de los cocodrilos. Nos la rifamos bien sabroso, ¿eh? Esos panteras quedaron como gatitos de la calle. Chiros para la patada y para controlar el barrio. Vamos a brindar. Yo invito a las chelas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Calmantes, Montes! Todavía falta ganar el torneo delegacional. Ay, hay un barote de premio. Que va a ser nuestro que haya que ganar, porque romperle las piernas a los del otro equipo, ¿eh? La neta, si jugáramos en la selección mexicana, me cae que sí pasábamos a cuartos de final. No es para tanto, pero con ese barrio nos alcanza para comprar unos boletos para un partido del mundial. ¿Qué tal? ¿Quieres pagar por algo? Mejor los conseguimos de agrapa. Le pedimos a algún vecino que tenga televisión. ¿Qué televisión? Hay que ver ganar a nuestra selección en vivo. Mira esa morra. Está guapa. Está rica. Esa morra sí me merecía. Es mucha pieza para ti, mano. Pero Chan sí te hace el paro. Crézate por las chilas, ¿no, carnal? ¿Cómo la viste, maestro? Perfecta. Como las otras dos. Gracias. Me gustaría que me dejaras repetir el final. Es que no estoy muy convencido. Yo pensé que yo era obsesivo hasta que te conocí. Oye, Lalo, pero... Acuérdate que para que las radiodifusoras nos programen no es cuestión de calidad. Payola mata talento. Bueno, pues, si vamos a dejar que el dinero mande, mejor cerremos el negocio, ¿no? Aquí hacemos música. Vamos desde arriba, Pepe. Vamos. Después de tanto esfuerzo, al fin había vuelto al estudio. La mayoría de las veces, la gente que no pertenece a este mundo solo ve el brillo de los grandes momentos. Pero nadie llega limpio a la cima. Para tener una oportunidad, hay que pisar muchos charcos primero. Desde que mi padre se fue de la casa, a mi madre no le alcanzaba para cubrir todos los gastos. Ella jamás me pidió nada. Pero no iba a dejarla sola con la responsabilidad. Es que no me sale. Ey, si dejas de tratar, nunca vas a poder hacer música, Pepe. Hijo, tienes que practicar mucho con Paco, si no, nunca vas a aprender música. Algún día voy a tocar como la changa. Ay, yo no entiendo por qué te pusieron ese apodo. Ay, tía, yo hasta me siento raro si me dicen por mi nombre. Pásame. Lo que pasa es que del traste cinco te vas directo al tres. Y bueno, ya después... ¿Y eso qué es, Changa? Es blues. En esos años trabajé mucho y estudié lo que podía. Mira, José, después de que hayas entregado los carteles allá en el centro, escúchame bien, te me vas, pero he hecho la mocha allá a observatorio por los negativos. ¿Y el original para el cliente de Polanco? ¿O ese ya lo dejamos para mañana? No, mijo, eso urge. ¿Qué? Qué bueno que mi bicla no usa gasolina, si no, no le salía el negocio. Tú sigue así y ya verás que te voy a hacer capataz de todo este taller. Pues ojalá sea pronto, pero ahorita mientras le corro porque tengo que llegar a tocar unos 15 años. Oye, pues pícale, mijo, porque si no, vas a llegar cuando el festejado cumpla 16. Sí, señor. Con los repartos de la litográfica llegué a cruzar la ciudad de Clavería a la Álamos ida y vuelta dos veces al día. En las cueres jornadas hacía hasta 200 kilómetros de un jalón pero al final siempre quedaba tiempo para la música. ¿No es esta? Tú dale, que ya vamos media hora tarde y todavía nos faltan otras cinco. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta dicha. Tanta dicha yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Muchas gracias. A ver si Nacho sí les da bien la dirección para la próxima. Qué pena. Disculpen la confusión. No te preocupes. ¿Están ocupados mañana? No, claro que no. Usted mande. Nada más cuál es la dirección. Es que yo trabajo en una disquera y pues ustedes cantan muy bonito. No sé si quieren que les presente al productor. Está buscando nuevos talentos. ¿Cómo no? Con una condición. ¿No me pasa el teléfono de su vecina? Qué chamacos. Siete rondas. De a seis piezas cada una y diez pesotes para mi jefecita. Aplausos para el mago de la serenata. Ay, hijo. Ya ves cómo Dios premia tu esfuerzo. Corre a comprarte zapatos. No, qué zapatos ni qué nada. Primero hay que ponernos a mano con todos los que nos han fiado. Va a haber fiesta en el mercado. No, mejor que nos esperen. Voy a hacer una cosa. Voy a enmarcar este billete para que no se nos olvide el esfuerzo que has hecho. Te propongo otro trato. ¿Por qué no mejor lo guardamos en una alcancía y la rompemos el día que te compre tu primer casa? No, en esta noche ya no pienso amor en ti. Abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre es. Gira el mundo, gira en su espacio infinito con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras entes como yo. Oh, mundo, que no ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día y ese día me verás. Oh, mundo, que no ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día y ese día me verás. La, 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 la. ¿Qué pasó, mamá? ¿La pusieron? Hola, hijo. Debes estar muy cansado, ¿verdad? ¿Quieres algo de cenar? ¿Cuántas veces la escuchaste, mamá? En la tarde como, como tres veces, pero ahora en la noche ya no, ya no la vi. Te voy a preparar unos frijolitos con arroz. ¿Es cierto que pusieron la canción? Mi primer sencillo fue un fracaso de los que no se olvidan. Me tumbó, me lanzó directo contra el piso. Pero un luchador de de veras no se deja vencer en el primer rato. Pues hay mucha chamba. Pero de ustedes para promocionar este hitazo y que llegue al número uno. Y ahora tenemos que hacer un lado B igual de bueno para que los fans estén vuelta y vuelta como tortilla en el comal. Sí, eso. Pues he hecho hoy por varias otras cosas que tenemos preparadas. Te acompaño. Gracias. Oye, yo también... No, 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 no. ¿Dónde vas tú, Estrella? Chumo, tengo que hacer un trámite muy importante para Lucero. A ver, tú aquí eres el que canta y yo el que hago los trámites. ¿Qué se te ofrece? Yo te lo soluciono. Pero seguro, Chumo, porque de verdad es algo muy importante. Me acaban de dar una beca para irme a estudiar y necesito una carta de recomendación. Lucero me pidió de favor que le consiguiera una carta de recomendación y yo le dije que se la iba a conseguir. Tiene que ser de alguien muy, muy acá. Los vicios fueron mi perdición. Todo el mundo quiere bailar con José, José, a poco o no. ¡Salud! No creo que pueda presentarse hoy. Cuando pierdes el control, lo pierdes todo. ¡Pepaí! José sufrió un foco epiléptico. Sus comunes quedaron muros sentidos. No logré salir y por eso quiero contarlo. José José, la serie. Estreno lunes 15 de enero. 87 Centro, por Telemundo. Todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor me he podido ayudarme a vivir me he podido ayudarme a vivir José José vencedor. Y aunque su potente voz sembró el teatro, a José José no le alcanzó para llevarse al primer lugar. Estos periodistas no tienen la menor idea del potencial de este muchacho. ¿Interrumpo? No, pasa. Hola, Jani. Trae noticias de José José. A ver, presta. ¿Te interesa? Pues la verdad, hasta hace poco no tenía idea de su existencia. Pero después de oírlo cantar, quedé encantada. Querida, tú y todo el mundo. No, ellos no lo escucharon en vivo como yo, Jani. ¿Fuiste al teatro? ¿Estuviste ahí? Sí, fui con Jorge Landa. Jorge Landa. Bien por ti. Sí, somos buenos amigos. Sí. Amigos, unos amigos. La verdad me daba una flojera ir, pero oh my God, no me arrepiento. Oye, ¿y te lo presentaron? No, hombre, ojalá. Había un montón de gente para saludarlo. Ay, me hubiera encantado. ¿Tú lo conoces? Sí. Sí, lo conocí. Ay, no me digas. Debe ser un bombón. Ay, qué envidia me das. No, no exageres. Es un muchacho muy simpático y es muy caballeroso. Pero no, 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 no es nada del otro mundo. Eso sí, tiene una voz increíble. Pues yo por ese muchacho. ¿Te gusta? Me encanta. Parece un príncipe. Pues voy quitándote la corona, querida. Porque ese príncipe, mira, que tiene su princesa. A lo mejor concéntrate en Jorjito y Landa. ¿Ya regresaste con Pepe? Ay, hija. Tu silencio me dice todo. Es que no sé qué decirle. Pepe es un caballero. Ten por seguro que no te va a faltar nada con él. Yo lo sé y no es eso. Mire, Pepe tiene sus sueños, sus metas y yo las mías. Está bien, está bien. No, no, no me digas nada. Soy una metiche. Pero es que los quiero a los dos. Y a ti, bueno, no solo como suegra, sino también como amiga. Ya se armó mi nerva. ¿Qué le gustaste? ¿Pero estás seguro que le podemos sacar algo? ¿Qué pasó, mi reina? A ti es pan comido. No, ese güey es virgen. No, nomás date una vuelta con tus amigas y yo mientras se lo voy calentando. Pa' mí lo de siempre, porja. Coñaquito y lo de siempre. Bien cargadito. Eso, bien cargadito, como me gusta. Ese, mi chubo, usted sí sabe tratar bien a sus invitados. No, no a cualquiera, ¿eh? Solo a los hombres de éxito, a los que se quieren arriesgar con el talento nacional. Eso sí, pero nada más los que son buen negocio, ¿eh? Bueno, Pepe, no, solo es negocio, es una mina de oro. Le va a dar dinero a quien sea. Puede ser, eso puede ser. Pero ¿sabe qué? Aquí en México lo adoran, eso qué ni qué. Pero ¿y allá afuera? Si le puede el festival. Esa es la cosa, lo vio todo el mundo. Usted se puede convertir en el primer hombre en exportar el talento nacional. ¿Qué le gusta? ¿Rusia? ¿Japón? ¿Estados Unidos? Ah, ya. Doctor Dizlo, coñacito. Gracias. Cafecito, bien cargado, como me gusta. Gracias, Emil. Pero ¿usted está de acuerdo? Que yo tengo que cuidar mi inversión. ¿Qué? El porcentaje de la taquilla, es decir, lo que le toque a usted, no puede ser lo mismo. No, 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 no. Va a ser más. Adiós. ¿Adiós? ¿Qué no ha visto la portada de los periódicos? Pepe está en todas partes. Eso, a ustedes le saldrían una millonada esa promoción. Nosotros se la vamos a dar gratis. ¿Cómo la ve? Dúselo. Está muy bien. Vaya que usted sabe negociar. Mire, todo aquí se puede negociar, menos la muerte. Está bueno. No, 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 no. Así no, no. Tiene que ser un poco más suelto, con elegancia, si no parece esa hermosa. ¿Qué pasa, mis niñas? ¿Qué pasa? Las traigo muertas. Y es por eso que tengo a la mejor actriz principal. Y a la perfecta, suplente. Eso sí, Anel es extraordinaria para imitar. Querida, es un buen comentario. No te lo tomes a mal. No, si no lo tomo a mal, querida. Todo lo contrario, la tele me ha enseñado nuevas técnicas. Ya ves que el teatro es para gente de más edad. Y para gente culta. Y la tele para gente joven. ¿Qué sería de esta vida sin amistades sinceras como la de ustedes? Sobre todo ahora que nos vamos de gira a Sudamérica. Qué buena noticia, Mau. Y la agenda está apretadísima, así que alístense las dos porque es muy probable que tengamos que dobletear funciones. Qué buena noticia, Mau. ¡Chumo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué, pues? ¿Vino a comer toda la colonia o qué? Sí, por suerte vino mucha gente. Hola. ¿Y Pepe? ¿Cómo y Pepe? ¿Qué no está contigo? No, yo me vi con un amigo de dinero para que se lo lleve a cantar al gabacho. A los United States. ¿Se va de viaje? Chumo, estás viendo que quieren estar juntos y tú te lo llevas fuera del país. es una oportunidad que solo sucede una vez en la vida. Después de esto se va a hacer famoso en todo el mundo. Pues sí, eso hubiera querido su papá para sí mismo. Oye, es un viaje corto. Además, tú tienes a Pepe con pajarillos en la cabeza y mariposillas en el estómago. Yo me tengo que ir a la oficina. Que tengan buen día. ¿Por qué se lo dices así? Pues es que si no, ¿cómo lo digo? Nada más que se entere de una vez. Soy de la Ciudad de México. Pondrán sus energías. Yo lo voy a intentar, dar un ruido otra vez. Su corazón y su sazón para cambiar sus vidas. Mi mayor influencia en la cocina ha sido el hambre. Oh, my God. Wow. Oh, my God. ¿Quién logrará su sueño? ¡Viva MasterChef Latino! MasterChef Latino. Estreno domingo 14 de enero. 8-7 Centro. Por Telemundo. Gracias. Don José tiene llamada. Gracias. A ver. ¿Qué puedes, Pachi? A que no sabes, te tengo un notición de aquellos. Chumo, cuéntame, ¿qué pasó? Nos vamos de gira a los United States. ¿Cómo la ves? Cortesía de tu seguro servidor, Chumo. Ah, qué buena noticia. No, no te me vayas a emocionar tanto, ¿eh? Me estás rompiendo el tímpano de la emoción, pues. No, no, no. Sí, sí me da emoción, pero es que pensé que ya me habías hecho el favor de lo que te pedí, de las cartas de recomendación para Lucero. Bueno, 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 Pachi. Parece que no me conoce, pues. Mira, el empresario que nos lleva de gira adivina de quién es ese esposo. De la embajadora de México en Los Ángeles. No, 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 eso no es todo, espérate. No, lo convencí de que fuéramos al estudio. Él va a estar aquí unas horas, así que no te me muevas de ahí. Ay, no, Anel. ¿No vas a acabar con todas las semanas de dieta en una sola noche? No, no, trae para acá. Ya. Bueno. Además, yo te conozco. Cuando empiezas a comer así compulsivamente es porque algo te pasó. Ajá. ¿Qué? Es que no soporto a la bruja de la Kiki. Uy, chula, pues la vas a tener que soportar si quieres conservar tu chamba. No me la aguanto. Y aparte andaba presumiendo sobre José José. Pues una cosa sí te digo, la Kiki se va a morir de la envidia cuando sepa que yo le voy a entregar un disco de oro a José de Los Ángeles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A José José? Güera, güera, platícame. ¿Cómo? Pues nada, Fanny me va a mandar a la ceremonia de decán. ¿A ti? Sí, a mí, ¿qué tiene? Ay. Y además de paso voy a ir a ver a mi gringo. Maldita Fanny. Ay, güera, déjame presentarlo a mí. No. Déjame presentarlo por ti. Sí, por favor. No, que no, Anel. Ay, ayúdame, amiga. Yo quiero ir a ver a mi gringo. Gasta mucho en mí, me gusta. Además a mí me encanta viajar, no, Anel, lo siento. Bueno, pues no vas a dejar de viajar. Hagamos un trato. Te compré el boleto, visitas a tu gringo, yo le entrego el premio a José José y quedamos a mano. Ándale. Fuera. Ay, bueno, ya. Está bien. ¿Sí? Sí, te va a salir muy caro, Anel. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que seas mi esclava. ¿Cómo? Mi esclava. Y además tienes que convencer a Fanny, ¿eh? Está bien. Good night. Buenas noches. Mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué horas de llegar son estas? ¿No pudiste marcar a la casa? Papá, soy una mujer divorciada con tres hijos y tengo mucho trabajo. Pues te comportas como una adolescente dejando a tus hijos al cuidado de los criados de la casa. Y tu trabajo no es trabajo, es una necedad. Mira, eres tan culto y no sabes nada de arte. No quiero discutir contigo, tú nunca has visto mi trabajo. Es una necedad. Deberías estar ayudando a tu madre en las obras de beneficencia. ¿Cuál es la diferencia entre mi mamá y yo? Aquí no la veo. Y cada vez viene menos. ¿Por qué no me vides con la misma vara? Mary, un té, por favor. Ella da la cara por nosotros. Además, se relaciona con gente bien. No con bohemios vagos y drogadictos como tú. Muchas gracias por todo, pero yo creo que vamos a buscar un lugar donde podamos vivir los tres. ¿Y con qué vas a pagar la tropa que necesitas para cuidar a tus hijos ya que tienes tanto trabajo? Mira, ahora que lo mencionas, te aviso que me voy al extranjero con mi obra de tacho. No. Pero mamá, me prometiste ir a la final del tenis. Ya no le ruegues, Carlitos. Nada más solo le importa su trabajo. Comamos. Bueno, pues yo ya me voy al súper, queridas. Hagan lo que quieran, pero a mí no me vayan a desbaratar mi viaje, ¿eh? Relax, güerita. Eso no va a pasar. Bueno. Bye. ¿Qué dices entonces, Tanecita? No, Anel, yo no sé qué estás haciendo, ¿eh? O sea, es que eso es una simple entrega de premios. Eso no te va a servir para nada. No hay nada para ti ahí. Vas a ver que sí. Confía en mí. Ándale. Te voy a decir la verdad. Le ofrecí ese trabajo a la güera porque lo único que hay que hacer es verse bien. Pero tú no, Anel. Tú puedes dar mucho más, tú tienes mucho más. No seas tonta. No abandones tu camino. No lo estoy abandonando. Además, siendo la suplente de que aquí no voy a llegar muy lejos. No sé. No sé, además... No, o sea, no podemos quedar mal con Mauricio tampoco. No, Fanny. No le vamos a quedar mal. Al final, Mauricio no sabe resistirse a un buen escote. Eso sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Sí? Ay, ya, bueno, ya, 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 ya. Si eso es lo que quieres, ya, concedido, concedido. Todo cuyo. Qué bien. Qué gracias, Daniel. Te quiero. Ah, ¿a poco jalas con esta máquina del sonido? Pregúntame lo que quieras. Yo soy el mero máster. A ver si es cierto. A ver cómo se llama el vocalista de la máquina del sonido. Sí. Los nombres valen cacahuate. Ay, no voy a ver. Para los cocodrilos, la música es el arma de la revolución. No sé, Gonzalo, sabe tanto. Ay, no voy a ver. Ay, quítate. Estás mi morro. ¿Morro? ¿Qué morro ni qué ocho cuartos? Yo soy el hombre de la casa y aquí todos me la persignan. Muchachos, ya es hora de que acompañen a las chicas a su casa. Caliente, chavos. Cámara, hombre de la casa. Pues aquí es donde sucede la magia, ¿eh? De magic, como dicen en los Estados Unidos. Está muy a toda. ¿Ya? Muy, muy a toda. ¿Me permite mostrarle la nueva canción de José José? Acaba de salir del horno. Venga, pues. Sí, sí, cómo no. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos. ¿Cuándo lo vamos a decir lo de Lucero? Pues lo que pasa es que hubo un pequeño problemita como de Lucero, Pachi. ¿Qué pasó? Sonríe, ¿eh? Para que no vea que estamos aquí discutiendo el empresario que va a patrocinar tu gira de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues nada, que resulta que aquí tu compadre que tenemos aquí enfrente pues que le pone los cuernos a su vieja pero que lo cacha, ¿verdad? ¿Qué caray? No, pues estamos fregados, chumo, ¿eh? Yo por confiar en ti. Pues yo que iba a saber que aquí el sinvergüenza era un sinvergüenza. Pero te voy a conseguir una carta mejor. No vas a ver. Igual o mejor que la de otro empresario vas a ver, Sema. Más te duele, ¿eh? Te lo prometo. Nunca en mi vida voy a amar a alguien como te amo a ti. Me voy a ir a Londres a estudiar. Ven, ven conmigo. ¿Qué te parece como papá de mis hijos? ¿Qué honor puede conocer al triste? Soy Anel. Soy Anel. Tú vas a ser una hiperdición. No puedes cantarle al amor si no lo has sentido. José José. La serie estrenó lunes 15 de enero 8-7 Centro por Telemundo. Es la primera vez que mi niño sale en la portada de un periódico. ¿Cómo no lo voy a guardar? ¿Y todos son de PP? Sí. Mira, aquí tengo esta. Es de las primeras que empezaron a salir. Yo creo que deberías guardarla tú como un recuerdo de los buenos tiempos. ¿Te parece? No creo que no sé lo que está haciendo Margarita. Concéntrate, Pepe. Mira, es muy fácil. Solamente tienes que multiplicar este por este y lo divides entre este y ya. No, no entiendo. Ya, mejor luego estudio para Extraordinario. Ah, pero no fuera una de tus canciones porque te la aprendes luego, luego, ¿verdad? Pues es que para la música tengo buen oído, pero pues para todo lo demás estoy bien burro, no como tú. Mira, es solo cuestión de práctica, Pepe. Es como la guitarra. Oye, ¿y qué crees? Ayer me inscribí a clases de inglés. Me dijo mi papá que están abriendo un montón de plazos como secretaria bilingüe. ¿English? ¿Pic English? Sí, sí, justo así. Qué menso. Ya, pon la atención. Mira. ¿Cómo va mi English, piquinglish? No estoy con eso, estoy leyendo las memorias de Gilberto Bosques. ¿Y ese? Pues fue un diplomático mexicano que salvó la vida de mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial e hizo que muchas familias pudieran escapar de los nazis. Ay, ¿te imaginas? Pues sí, suena interesante. Suena bien valiente el don del bosque. Pepe, no te burles. No, lo digo en serio. Pues es que yo no entiendo esas cosas. Como cabezón que soy, no sé ni cómo sigues conmigo. Pues sí eres medio cabezón, pero de tonto no tienes nada, ¿eh? ¿Sabes una cosa, Pepe? Me encanta la pasión que tienes por las cosas. Cuando cantas tienes un brillo y un deseo en tus ojos que ya quisiera yo tener por algo. Pues es que cuando canto me siento diferente, como que, como que desaparezco. Se nota. Y me da envidia. Por eso yo también estoy buscando mi algo. Pues cuando estoy contigo siento lo mismo, ¿eh? Y eso que ni un piquito me has dado. Ay, cálmate, empalagoso. Pues sí, soy más dulce que la miel. ¿Ah, sí? A ver. No, pues sí. Más dulce que una charamusca. Ándale, ya vete a trabajar. No, no, ya me voy. Ahorita vengo. ¿Cuál es la dirección, charamusca? Voy, espérame. Te estoy buscando. Aquí está. Ya voy, ya voy. A ver, ahora sí. Muy bien. Ahí te veo. Adiós. ¿Y es tu mamá? Las tomé hace años. Están bonitas, ¿no? Sí, pero yo no sabía que eras fotógrafa. No, 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 no era fotógrafa. Nomás tomé unas clases con el maestro Casasola. ¿Por qué no lo seguiste haciendo? Trabajé en un periódico unos meses, pero nació tu hermano, luego vinieron ustedes tres. ¿A qué horas? Además, además todo salió bien. Prefiero ser señora de mi casa. ¿Y no lo extrañas? ¿No te imaginaste todo lo que podías haber logrado? Ya me entenderás un día, mija. Uno propone y Dios dispone. A ver, mejor ayúdame a ponerle este botón a la camisa de tu hermano. Ándale. ¿A dónde vas a ir? Con Pepe. ¿Con Pepe a esta hora? Sí. No, no, no puedes ir, Lucero. ¿Por qué no? Pero ni siquiera está tu papá para decir... No, no, es muy tarde. ¿A qué horas vas a regresar? ¿Pero por qué no? No, Lucero, no me discutas. Es no y no. A ver, mamá, es que no entiendo por qué no puedo ir. Lucero, eres una señorita. Ah, sí, soy una señorita. La otra vez llegaste a las tantas de la noche. Es que no entiendo por qué no confías en mí. Mis hermanos sí llegan a la hora que se les da la gana. Pero son hombres. Ah, claro, es eso. Ellos sí pueden llegar a la hora que quieren, le pagan sus mejores universidades y yo me tengo que quedar aquí como a mensa cosiendo sus botones. Tú vas a encontrar un hombre bueno. ¿Es en serio? ¿Para quedar panzona y encerrada? Ya verás que no hay mayor satisfacción que tener una familia a tu lugar está aquí. A ver, mamá, no, yo ya te dije mis planes. Yo quiero estudiar, quiero ayudar a la gente, conocer el mundo, ir a Nueva York, trabajar en la ONU. Pues será Nueva York, esquina con Pensilvania y ya está bueno. ¿Bueno? Sí, hijo, aquí está, te la paso. Gracias. Es Pepe. Pepe, ¿qué pasó? ¿Lo lograste? No, no lo logré, Lucero. Y de verdad que lo intenté. Estaba con el empresario que nos va a llevar de gira a Estados Unidos y me dijeron que su esposa era embajadora ya. No, no hace falta que sigas, no, no me interesa. Pero. Pero nada, ¿qué me vas a decir? Que todavía tengo oportunidad, que puedo casarme contigo y ser una mujer decente. No, no, yo no dije eso, aunque no me importaría casarme contigo. Ah, Mirato, ahora sí sacaste el cobre, José. A ver, yo no te pedí que me ayudaras, ¿Por qué no lo necesito? Tú te ofreciste, yo, yo creí en ti. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú también crees en ti, pero solamente en ti, José. No digas eso, yo creo que podemos encontrar otra solución. Pero, no creo. ¿Cómo dices que se llama ese cantante tan talentoso? José, José. La fama llegó de pronto, con sus excesos y mayor lucha. Pepe es un héroe, pero con el demonio del alcohol es mejor no meterse, ¿eh? Mi vida ha sido levantarme una y otra vez, gracias a la música y al amor de mi público. Si ustedes esto no sería posible. Esta es mi historia. José José, la serie estreno lunes 15 de enero, 8-7 Centro. Ay, aquí. Aniel, aquí. Ay, buenas, ya me cansé. Ay, yo lo siento mucho, pero en eso quedamos, te dije que el favorcito te iba a salir muy caro y tú dijiste que iba a valer la pena. Va a valer la pena, vas a ver. Ay, chula, yo no estoy tan segura. No sabes nada de José. No sé nada de José, pero sé que es un caballero, se le nota. Pues sí, pero no sabes si está comprometido, si tiene novia, novias. Cariño, dudas de mi talento para casar hombres. Además, ¿cuándo me he detenido por ese tipo de tallitos? Ah, pues nunca. Ah, ¿verdad? Bueno, hazle, todavía te quedan diez minutos de esclavitud, Ana. Dale, por favor, acá. Mira, ¿cuánto trajeto más bien? Papá, por favor, con la edad de los niños si tú le echas más leño al fuego, por favor, papá, ayúdame. A ver, pero no puedes salir todas las noches de fiesta. ¿Por qué no valoras lo que te da tu familia? Yo estoy ganando muy bien con la florería y con las presentaciones. Ay, ganas una bicoca, es solo un pretexto para andar de ligera y alocada. ¿No te cansas de insultarme? Tú me necesitas a mí. Imagínate que yo me lleve a los niños. Imagínate que yo decida irme de esta casa. ¿Qué vas a hacer tu papá? ¿Con quién piensas pasar los últimos años de tu vida? ¿Con el chofer, con la nana, con la enfermera? ¿Con quién? Está tu madre. ¿Mi mamá? Ella no se presenta por aquí, ella vela más por el bien de la humanidad y en su casa no pone un pie, papá. Nunca te he corrido, pero quiero que entiendas que tienes que bajarle a tu vida social. Tus hijos te necesitan, tienes que estar con ellos. Su papá nunca estuvo con ellos. ¿Y qué? ¿No ves flotarco? Se quiere ir a vivir con él, pero eso sí no se lo voy a permitir. Ni yo tampoco, pero si el muchacho se quiere ir con su padre, es que no ve en su madre la figura de una mujer equilibrada, seria, sino una eterna fiestera. ¿Sabe? Soy una mala madre. ¿Mamá? ¿Ya se fue? Déjame que te cuente cómo le vamos a arreglar. No, no, no me cuentes nada, Pepe. Ya lo solucioné. Hablé con mi tutor y me dijo que le va a pedir a uno de los catedráticos que me escriba la dichosa carta. Parece que él sí cree en mí. Oye, Lucero, yo siempre creo en ti. Te lo he dicho muchas veces. Exacto. Palabras son eso y mejor guárdatelas para las canciones. Pepe, yo necesito a alguien que me cumpla lo que me promete y que entienda y sepa que mis prioridades también son importantes como las suyas. Yo lo intenté, te lo juro, pero la gente no cumple lo que promete. Podemos hablar afuera. Con permiso, Margarita. ¿Sabes que el otro día escuché que el amor es una reacción química del cerebro? ¿Tú qué piensas? Yo no sé. Yo lo único que sé es que quiero pasar el resto de mi vida contigo y que las cosas están mejorando y que es el mejor momento para que estemos juntos. no tengo nada preparado, pero... quiero pedirte que... José, escúchame, por favor, por favor, escúchame. Esta decisión no fue fácil de tomar. Pepe, tus sueños y los míos no van de la mano para caminar juntos, ¿sabes? De hecho, lo más triste de todo es que vamos por polos muy opuestos. Yo no puedo pasar el resto de mi vida viéndote triunfar bajo tus sombras sin hacer nada por mí misma. Mira, si he trabajado tanto los últimos años para lograr mis metas, es... es justamente para eso, porque... me voy a ir a Londres a estudiar. De hecho, ya tengo todo listo. Sí. Yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras, pero... pero que te vayas tan lejos, yo no puedo vivir sin ti, o sea... Por eso no puedo decirte que sí, Pepe. Porque sé que sí lo hago. te mataría si me voy. Por favor, perdóname. Discúlpame. Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero, lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. que no lo podamos controlar, nos tenemos que apoyar entre tú y yo. La capacidad de amar es lo que nos mantiene vivos. Me voy a ir a Londres a estudiar. Pues yo no puedo vivir sin ti, Lucero.